¡Suscríbete! It was the hour of torment for beachcombers, for those who scour the seashore for as long as there's daylight, and who, at nightfall, start to look about for a spot, a boat, a hiding place, in which to settle and wait for the sun to rise again. For this reason, perhaps, the first of these visions, though mostly in his head, sprang from the old beanpole, who, in his bearing, and in the place and time, reminded him of the griffonesque beachcomber. ¡Suscríbete! 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 la gente esbolla la gente pero la gente la gente es siempre más claro no nacemos todos de una negra que estaba en Etiopía somos todos negres ¿no? Mientras todo se dispa y cerchamos de recrearlo en dimensiones más grandes, mientras que el Estado-Nación es terminado, en Italia, en lo que es, somos todos dispersos. Contro l'Europa del Capitale, la lucha de la clase, el poder popular. Por lo que permitan también expresarme con un lenguaje que viene del corazón. El corazón de una persona que es profundamente convinta de la dimensión europea. Y que viene con gran preocupación hoy, la idea de Europa que se está disperdiendo a causa de la responsabilidad, en primer lugar, de nosotros políticos y de la política. Pero quien decide, no decide por la sociedad, sino por la élite. Orsinus Orca es también una gran parábola sobre el horror del poder. Es un libro extraordinario que debería ser lento y desconocido. No hay ni duda para mí. Pero no lo es porque la gente ha paura de esta lengua complessa. El problema nuestro, secondo me, es que estamos habituados a leer tropos romanzos americanos, ¿no? No hay ni duda para mí, ¿no? y son universales. Si pienso a romanzos universales como Cento Ano de Solitudine y otros, me andaría letto. Porcino Storker, andaría letto y frarotto. Pero es difícil la evolución. ¿Crees que estos son los libros de Scilla Caridi reinterpretados en TV contemporánea? L'Europa es un momento de gran crisis porque la idea de hacer Europa soltanto al proyecto de la moneda única y a un proyecto de moneda que estaba dentro de las lógicas del mercado, todas centradas en la idea de la massimización del profit, es miseramente fallida. E' miseramente fallida nelle sempre più estese fasce di popolazione escluse, già all'interno dell'Unione Europea. Oggi a Messina, purtroppo sono messinesi, devo dire questo, si viva corto, ma perché non c'è lavoro, non funziona niente, non funzionano le pullman, non funziona, non c'è niente, siamo pieni di spazzatura, non funziona niente, attualmente in un periodo così privico tutte queste cose qua. Sempre i giovani, se ne vanno alla strada maggioranza, se ne vanno alla strada maggioranza, se ne vanno a fare lavoro o lavoro, se ne vanno a presto commercialisti, hanno sottopagnati, se ne vanno a prendere una valiglia e un altro tale può essere qui. Y aquí llegamos a un punto muy importante, le ha citado también los sindacatos, los primeros partidos. En realidad, ¿qué está sucediendo? O en parte ya está sucediendo, que de frente a la crisis, los que tenían una posición social y económica de relativa seguridad, en algún modo ha rincerrado las filas.